Gracias señores, vacuadío coronado, para Gandarde y en Gandarde, con este primero el siglo. Gracias señores, vacuadío, 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 vacuadío. Gracias señores, vacuadío, vacuadío, vacuadío. Gracias señores, vacuadío, vacuadío, vacuadío. Gracias señores, vacuadío, vacuadío, vacuadío. Aquí en la vida te voy a hacer Solo en mi pelo se va haciendo por mis amigos Que no le pasen más que me paras Aquí en la vida te voy a hacer Solo en mi pelo se va haciendo por mis amigos Que no le pasen más que me paras Señoras y señores La gente ahí de Milano con el sol de la vida caballeros El maestro Pascualillo Coronado Y Maputo Cayoroya Ricocito y su linda tarma La gente de Milano Con su padrecito Y como dicen Que no le pasen más que me paro Porque no he venido a verme Estoy aquí en la cárcel Que no le pasen más que me paro Aquí en la vida te voy a hacer ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Paco Alío, Paco Alío, Paco Alío, Paco Alío, Paco Alío ¿Y la gente de Cerro de Pasco? ¿Dónde está la gente de Cerro de Pasco? Cerro de Pasco con Paco Alío, Cerro de Pasco con Paco Alío En el escenario, señoras y señores, empieza Paco Alío a la mano Y toda la tierra en el azul Cerro de Pasco con Paco Alío, Cerro de Pasco Alío Quiero recordar Ahora lloras por mí Nada short o sólo al amor Cuando lloré en mi piel A muerlas tú y en mi son Pero ya instruides Porque la canción Nada queda y bueno Quiero recordar un por dios Mucho cariño para el ponio coronado ¿Entiendes? Y a manillas 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tuche! ¡Vamos, Tuche! ¡Vamos, Tuche! ¡Vamos, Tuche! ¡Feliz aniversario, compañero! ¡Vamos, señor de la carretera central! ¡Vamos, Vente! ¡Vamos, señor Ross! ¡Tú vas a mal! ¡Vale, chico! ¡Estaris bien! ¡Vino Bacenzú! ¡Ángel Maybo! ¡Vocá a los Pina Lodoya! ¡Varillo! 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 ¡Varillo Borja! ¡Ven con la baja de tú! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenos días a cada uno de ustedes! ¡De verdad! ¡Contentos y felices! ¡De estar aquí en este gran aniversario!